La peque de la radio, Moniz González y los ojos que conquistan Pernis del Castillo Estrellas de éxito, éxito, éxito Hola mis exitosos hermosos, ¿cómo están? Oye, muy contentas, yo soy Moniz, muchísimas gracias por acompañarnos Váyanse conectando, vayan compartiendo, vayan invitando chicos Porque la verdad que traemos un programazo, pero antes que nada les voy a presentar Querida y hermosa Pernis, ¿cómo estás? Hola Muy padre, y vamos a pasarla mucho mejor porque tenemos grandes invitados Hoy es el último programa de este año porque venimos después renovados con estrellas de éxito Entonces no se lo pueden perder, vayan checando lo que hay hoy y lo que va a haber en el próximo programa Porque la verdad va a estar muy muy interesante y muy padre Así es, la verdad es que muy 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 feliz la verdad Bueno Camilo, ayúdanos a presentar a un gran hombre que venimos aquí a nuestro lado Que es la primera vez que viene, que es nuestro maestro de carne Si no se han visto tan guapas y bellas, es que aquí está quien nos pone guapísimas El maestro, por supuesto, ¿verdad? De la colorimetría Ah sí El padre El padre El padre de la colorimetría Y no por edad, ¿eh? Y no por edad Y por el conocimiento Todo sí Por supuesto, eres ¡Sergio Buenze! Y de este lado, mi querida pequeña ¡En la otra esquina! ¡En la otra esquina! Pues no podía faltar, chicos, para este último programa del año Vienen las profecías Vienen las predicciones y todos los rituales que vamos a hacer para este fin de año Y aparte nos va a decir que el color de chones es usar ¡Ah sí, suave! ¡Ele mi querido y hermoso! ¡Pago Osura! ¡Muchas gracias! ¡Amor! ¡Claro que sí! Gracias por la invitación Monis Perlis A grandes invitados Gado, al maestro Vences, gracias Y pues vamos a hablar precisamente sobre lo que es el calendario gregoriano Que lo implantó el Papa Gregorio Pero también vamos a ver los rituales que nos van a hacer Que vamos a hacer para el fin de año Para tener el amor, la salud, la harmonía y la prosperidad Es decir, un programa totalmente integral De la que vamos a utilizar También los colores influyen en nuestra alma y en nuestros entornos ¡Padrísimo! Además, no se lo pierdan Porque vayan ustedes también haciendo sus preguntas Porque Paquito viene a predecir todo lo del 2020 Así que no se lo pierdan Además viene estrenando secciones ¡Ah, yo brinco! ¡Cabizones! ¡Sí! ¡Estamos hablando de los calizones! ¡Ay, que estrenada! ¡Estamos hablando! Gracias Muy bien, maestro Pues bienvenido a Estrellas de Exit Muchísimas gracias Perlis Sobre todo por la invitación Con ellos Y tener el gusto de conocerlos A todos Estos grandes personajes A Gabo Si ya había oído yo hablar Ya Muchas gracias Y pues contentos Porque vamos a oír algunas predicciones Para tomarlas a nivel personal Y por qué no llevárselas a toda la Argentina Muchas gracias por la invitación Así es ¡No va tu trato! Muy bien Pues vamos a empezar a platicar un poquito De lo que se va conectando más Para empezar a saludar Gabito ¿Qué sabes de algo para recibir el año? ¿Qué sé? ¿Algún amuleto? ¿Qué crees que es bueno? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, yo no La verdad es que no soy muy supersticioso ¿Qué? Con el año nuevo O sea, bueno Sí tengo una Fíjate que sí tengo una Muy, 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 muy Arraigada tradición Que es Iniciar trabajando O sea, eso para mí Es importante Empezar el año trabajando No tengo show Pero ya comprometí Un show gratuito Con unas personas A beneficio Precisamente para poder Iniciar trabajando A lo mejor no hay un ingreso ahí Pero luego con todo el cariño Porque también es Dar, aportar Compartir Exacto Sí Y pues vaya No sean hojaldras ¿No? Claro Claro Me parece muy bien Profe ¿Y usted cómo recibe el año nuevo? Bueno pues Sí un poquito supersticioso Hace muchos años me sucedió que Un día De loco con los chicos En casa en la cena Se me ocurrió agarrar unas maletas Estaban más Que esta Que la otra Y me salgo a la calle Caminar Y resulta que me lo pasé A todo el año Viajando ¡Wow! Y ya llegó un año Que ya no viajo Entonces en ese aspecto Sí soy un poquito supersticioso Entonces Y eso está muy bien Que mañana Mañana terminemos trabajando el día Porque eso significa Que vamos a tener una Yo agarré mis maletas Hace como seis años Agarré mis maletas Dos Y es más Me cogí una en la espalda Y salí a darle la vuelta A la manzana A partir de ese momento La pasé viajando Cuatro años Porque nunca me dejaron Entrar otra vez a mi casa ¡Ja, ja, ja, ja! Con payaso ¿Para dónde está? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se le cumplió! ¡Me la tuve que llamar a la fuerza! ¡Ja, ja, ja, ja! Saludos Aunque luego nos da la gripa Y la dos ¿Verdad? Vamos a decir Lo que ocurre No es normal Pero sí Iniciamos el año Con mucho trabajo Con viajes Gracias a Dios Con viajes La digo viajes Y bueno Pues vamos a predecir Lo que va a ocurrir ¡Wow! Ya fue bien preparado y todo Ahí estamos listos ya Y es un año mágico Un año bisiesto Precisamente el 2020 Esperamos mil años Para que coincidieran Así como sucedió En el mil diez Ahora en el dos mil veinte Imagínense Mil años pasaron Para que coincidieran Estos números Mágicos Que sumándolos Nos da el cuatro Que son los cuatro elementos De la naturaleza Entonces podemos tener Esa armonización Y esa conjunción Con el universo Ok Así es Y por cierto Aprovechando el comentario Recuerden que Para todo lo que uno firme Para donde ponga uno la fecha Se tiene que poner Veinte y veinte No nada más veinte ¿Por qué? Porque te pueden falsificar El documento Y le agregan Por ejemplo Pones veinte Y luego le ponen diecinueve Por ejemplo Y entonces se convierte En dos mil diecinueve Por eso pon Veinte Veinte Ok Un buen dato De nada De nada Así es Muy bueno Sí Sí La verdad Vamos a mandar saluditos Vamos a ver quién está conectado Y vamos a empezar también Por agradecer Lo que nos O sea ¿Cuánta gente está sin hacer nada? Vamos a ver Vamos a ver A ver De este lado Yo tengo a Luis Juárez Luis Andrés Víctor Paredes Abran RL Iker Valderas Que un besote Mucho éxito Oye ¿Por qué besos hay Iker? Ah pues porque Es un gran cantante ¿Y eso qué? Yo soy un gran comediante Y ahora nos besando A mí te mando besos Y ahora es cuando Nos sintonizas Jesús Rodríguez Osvaldo Hernández Y tenemos un comentario A ver Hermosa No sé si te sale por ahí Este sí Martín Ponce Dice saludos chicas Un abrazo Feliz año nuevo 2020 Martín te queremos Te queremos Ay nadie te quiere Tienes que estar aquí Corazón Sí ya te extrañé a vos No es cierto No te extraño Si no te reportas Ni nos acordamos Un besote Gracias Yoli Limón Nos está viendo Un abrazo Gracias Un beso ¿Quién? ¿Quién es? Jenny Limón Yoli Limón Ah Yoli Yo te digo Yoli Limón No es una gelatina Yoli Yoli ¿Quieres hacer alguna pregunta? Ah un refresco Yoli de Limón ¿Quién es? Acá ¿Quién es? Así es Muy bien Maestro Maestro Todo Así es Muy bien De este lado ¿Quién más tenemos? Este a Jesús Rodríguez Muy bien Saludos Saludos ¿Dónde andan? ¿Me puedo acercar para ver? Sí, por supuesto Ay, ya se conectó Ah, ¿quién más? Larito Di Porque si eres en sus 90 Te mando Ah, Larito Claro Vamos a ver las pretenciones De nuestro amigo Lalo También es bien importante Nunca se equivoca Y vamos a ver Qué tenemos también para Lalo Ok Síndo Gemini Ahí va Carina Monreal Ah, ¿tienes más? No, no Carina Monreal Liz Gaussin Hasta Aguascalientes No sé si estás en Aguascalientes Carina Monreal Dice Gabo Saludos a Tocos ¡Gabelo! No nomás a una Tocos Liz Gaussin Dice saludos Gabo Ah, esa sí No, no, no Toma Salazar Noemí Camarillo Noemí Camarillo Otra vez lo está viendo Pues que te desconectaste Juan Emanuel Figueroa Lascano Ah, no Lucero Araceli Noemí Camarillo Miriam Nozano Dice Saludos cordiales Desde Morelos Ah, mira Juan Tienen Morelos Tienen Morelos Tienen Morelos ¿Qué es eso? Max Murillo Saluditos Juana Monroy Saludos Olivia Conti Saluditos Y hasta La Hermana República De Tláhuac ¡Eso! ¡Eso! Tere Delgado Saluditos Misteco López El Misteco Mira Teresa Delgado Dice saludos Cordiales Adiós 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 Andona Negui O así No sé cómo se pronuncia Pero ella está en Washington, en Estados Unidos un saludito hasta allá saludos desde, ah no, está en Vancouver, Washington sí, Vancouver, Washington José, Camilo Garza Reyes lo está viendo, Miguel Arechiga, que tampoco tiene que hacer y todos los todos los inútiles que no tienen que hacer y que están ahí en Facebook, les mandamos un saludo y aquí los queremos mucho, sabemos que sus familias no los quieren, pero nosotros sí así es, dice, Daniel Rodríguez pero vamos a pedir que manden alguna pregunta aprovechando antes, creo que sí debemos hacer otra información que cura, cuando escriban año nuevo, fíjense que sea la ñ por favor porque me han llegado feliz año nuevo ¿sí? como aclaración estaría, ¿no? claro así me parece muy bien aumente la abundancia de lo que me agradece entonces yo estoy muy agradecido primero que nada por por mi familia por mi hijo por la salud que tiene él la salud que tiene su su familia la salud que he tenido yo por mi pareja quiero agradecer por mis amigos quiero agradecer por mis compañeros quiero agradecer por tanta oportunidad de viajar por la familia que que he creado este año he creado una familia que me ha aceptado y yo los he recibido de toda esa familia en Estados Unidos de verdad o sea yo pues hay gente que yo no conocía en este año conocí y me han tratado mejor que en casa y en mi casa me tratan muy bien no digo solo no pero sí de verdad me siento muy bien claro y yo quiero agradecer por eso porque es una bendición inmensa el viajar el conocer personas el generar trabajo el generar el alimento para tu familia es es de agradecerse siempre y estoy muy agradecido con el universo estoy muy agradecido con toda la gente que se ha rodeado o se ha acercado a mi alrededor y me ha permitido entrar en sus vidas muchísimas gracias fue un año bendecido muy bendecido de hecho muy bendecido mi vida ha sido muy bendecida bendito sea Dios yo siempre he hecho lo que yo he querido he vivido de lo que me gusta soy una persona muy feliz soy una persona muy satisfecha sí muy muy agradecido por la vida siempre pero este año pues ha sido el último entonces hasta aquí vamos agradeciendo todavía bravo otra vez bravo 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 vamos a agradecer por supuesto profe pues realmente yo tengo muchas cosas que agradecer nuevamente acabo de cumplir seis años de que Dios me dé mi segunda oportunidad después de que hace seis años me estaba yo muriendo y que mucha gente desgraciadamente no la ha librado y gracias a Dios que Él me dio mi segunda oportunidad estoy festejando mi sexto aniversario de mi segunda oportunidad pero se me ven un poquito porque bueno bendito Dios no importa pero estamos aquí con vida estamos con salud un día yo le pregunté hace muchos años hace seis años que estaba yo en cama que se me vio quedar ahí en la cama para siempre entonces un día le pregunté a Cristo Jesús que yo lo creo mucho en Él y le pregunté para qué me venía así entonces porque no lo logro entender cuando logré entender que me dijo vete a la caña bueno yo así yo así lo entiendo entonces levantarme y seguir dando clase me place mucho dar la clase me fascina más ahora entonces hoy nuevamente un año que se está yendo me siento muy contento muy satisfecho porque cada día hay más gente que se acerca hay más gente que se va ya con una herramienta para defenderse en la vida como decía Gabo para llevar el sustento a su casa entonces me siento muy agradecido con la vida porque de alguna manera estoy cumpliendo con una meta feliz porque bueno mis hijos como diría también yo no tengo pareja pero contento contento pero todas las mujeres que llegan pues me llegan me saludan me consienten y siempre llegan con las manos llenas cuando no es con una gelatina con una coca cuando no con una torta en fin entonces estoy bendecido y eso se lo agradezco a Dios que me haya dado mi segunda oportunidad con salud porque gracias a Dios tengo salud y el año que entra en el inicio nuevamente con salud y más salud ¡Bravo! ¡Bravo! Felicidades muchas gracias ¿Más feliz? Ah sí a ver pues bueno pues al igual agradecer para mí fue un año bendecido que no quiero que te olvide bendecido tenía muchos logros pues de alguna sección como todo pero pues la verdad es que lo he disfrutado de mucho amor lo metimos ya al equipo al profesor y bueno pues también para que ustedes conozcan su trabajo de cada uno de mis compañeros y pues más que agradecer también a mi amigo la logra que está con nosotros en las buenas en las manos y bueno a mi amigo que está aquí que Dios nos siga bendiciendo mucho ¡Gracias! 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 Lo tenemos a ver yo voy a llorar nada no la verdad es que sí fue un año después de de un año muy feo que pasamos como que este año Dios Dios el universo como que me dio todo todo lo que siempre he querido y como que fue un año más bien fue un año muy bendecido fue un año donde logré muchísimas cosas donde no imaginé que fuera a ser yo tanto en tan poquito tiempo y la verdad que yo también no quiero que termine porque fue un año de mucha bendición fue un año de mucha prosperidad gracias a Dios fue un año de mucho éxito y este y espero que el año que viene más bien decreto que el año que viene sea muchísimo mejor para mí para todos ustedes porque pues sin ustedes nosotros no somos nada gracias por también por su apoyo porque cada vez que nosotros prendemos prendemos un en vivo ustedes están ahí ustedes nos apoyan y bueno nosotros los queremos y gracias a ustedes pues somos lo que somos muchísimas gracias gracias y sobre todo gracias al universo que nos siga dando más a todos nosotros y a ustedes nos quedamos muchas gracias también agradecer al universo a Dios las oportunidades y de haberlos conocido también en este año maravilloso que también bueno hubo altas y bajas como todo esos contrastes de la vida las enfermedades pero afortunadamente pues ahí vamos gracias a Dios saliendo adelante y principalmente no que estamos completos para con nuevas ideas con esa creatividad de hacer lo que pues lo que me gusta hacer la investigación ovni fenómenos paranormales y las asesorías eso me encanta mucho y las cuestiones también del sector salud y también pues ahora sí que vienen cosas maravillosas interesantes en el 2020 que es un año ya dramático es decir que vamos a recibir cosas aún más positivas y pues cerrarlo el año agradeciéndole a Dios de que estamos bien de familia del trabajo de todos los ámbitos profesionales que vamos echándole muchísimas ganas que estamos saliendo después de una cuestión fuerte pero ahí vamos gracias a Dios y bueno pues este año que finaliza fue un año de aprendizaje un año precisamente dramático muchos dicen que fue cármico cármico entonces porque pues para entrar ahora sí que a la cuestión de la luz y la energía en el 2020 para poder conseguir metas aún más ambiciosas porque el universo se abre totalmente a todo el positivo y podemos hacer los decretos pues muchas gracias y finalizando aquí con ustedes que es algo maravilloso que la verdad es que el universo ha reconocido a Perlis a Moniz a Gabo al maestro a Jabal gran amigo que ya lo conocía desde mucho tiempo y precisamente a nuestra maquillista muchas gracias 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 por invitarme así es muy bien y bueno pues como todo pues yo creo que si hace continua la prosperidad y todo lo que hemos hablado que hemos agradecido porque pues ya tenemos proyectos para enero ¿verdad? para el próximo año sí hay trabajo hay proyectos y mira lo más importante yo creo que es entrar nosotros con toda la buena vibra con toda la energía decretando que el universo nos lo va a proporcionar que somos personas abundantes que somos seres de luz y eso nos va a abrir definitivamente los caminos así enfocados con la conexión que tenemos como seres humanos desde lo insignificante que somos pero también lo importante que somos con el universo con Dios con esa energía infinita y poderosa así es y bueno lo más importante para hacer un cambio el universo nos hace abrir un portal para hacer ese cambio para dejar de estar haciéndolo pues vamos a decir lo equivocado no lo malo lo equivocado que estamos haciendo hacer una observación hacia dentro de nosotros mismos una retrospección hacia nosotros mismos ver qué es lo que nos debemos de quitar algunas cosas negativas que tenemos que actuamos y hacer un cambio porque realmente el universo nos manda ese portal y creo que el 24 se abrió otro también el 24 se abrió otro portal así es no estoy aquí bien así bien complicado pero sí creo que el 24 y lo más importante que este año que termina me acaba de estudiar algo muy bonito hay que acabar con las sencillas con las personas hay que aprender a decir a hacer ese cambio si a alguien sentimos que ofendimos si a alguien sentimos que le fallamos si no sabemos decirle a esa persona te quiero vamos a decírselo vamos a intentar hacer ese cambio realmente es bien importante me da muchísimo gusto estar con estas personas hoy que estamos conectados con la misma energía hacia el universo y poder decir que este cambio sea pero realmente ya porque ya el universo nos lo pide y olvidar tantas rencillas corales enojos hay que enojarse bueno ser felices sonreír hay que soltarlo hay que dejarlo ir y hay que quedarnos con las cosas fechas con las cosas fechas que nos ha dado el universo al paso de los años lo que hayamos vivido con los hijos con la esposa con los compañeros con toda la gente que nos relacionamos vamos a hacer un minuto de 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 retrospectiva o de reflexión y vamos a perdonar pero sobre todo perdonarnos nosotros para que el año nuevo que venga nos traiga todas esas venusiones que vienen porque efectivamente es un año lleno de energía positiva del universo muy bien muy bien muy bien bravo me encantó me encantó si de verdad es que no nos cuesta nada no es por nuestro bien al final de cuentas ese ese perdón que le vas a otorgar a otra persona te haya hecho lo que te haya hecho lo estás otorgando a ti mismo y es eres tú el que se va a liberar de los lazos karmáticos y de toda esa mala energía por un simple perdón sincero o sea la verdad es lo que tú vas a a dar lo primero que tienes que hacer es perdonarte tú claro entonces tú tienes que hablar contigo y perdonarte por cargar tanta cosa inútil por cargar tanta energía que te ha detenido no te deja crecer no te deja avanzar te mantiene anclado y te mantiene atado a un pasado que ya no existe eso es primero pedirte perdón perdónate perdónate de por qué te tratas así por qué te maltratas tú mismo y entonces tu universo se va a abrir o sea eso en automático el perdón es a uno mismo y en automático perdón es a uno mismo exactamente es muy importante lo que está comentando porque si realmente por ejemplo crecemos con algunos problemas en fin pero bueno yo creo que ya cuando tenemos una conciencia de 7, 18, 20 años ok ya es mi responsabilidad si continúo con esas cosas que me lastiman y desgraciadamente las utilizo para no sé enchantaquear lastimar a terceras personas que normalmente son nuestros padres o la que nos crió si soltamos eso y tomamos una responsabilidad de nuestra vida de nuestras acciones y digo bueno por ejemplo en el caso yo por ejemplo yo fumo pero yo asomo la responsabilidad de que fumo porque quiero porque me gusta porque me place entonces a mi me dicen es que te va a hacer daño no momento acuérdense que no hace daño lo que entra por la boca sino lo que sale porque lo que sale sale de mi corazón y yo tengo 50 años fumando y no me echo de mí todavía y me va a hacer porque no estoy conectado eso es a lo que me refiero si yo me conecto que me hace daño esto me hace daño lo otro me va a hacer daño porque lo que decía lo decretamos no decreten decreten cosas bonitas el mismo trabajo les cuesta decretar mal lo que bueno entonces vamos a cambiar lo negativo y lo pasamos a positivo hablar de eso siempre no me hace daño y no bueno el universo para empezar el universo no necesita la palabra no simplemente hay que aprender a cambiar a cambiar los decretos para mandarlos entonces yo disfruto ese daño y soy feliz fumando y no tengo por qué pensar negativamente es un ejemplo eso es lo que yo los invito a que lo hagan en este año y van a ver que les va a ir de super lujo porque porque lo más importante cuando aprendan a conocer ustedes que la felicidad y la tranquilidad de estar en paz con uno mismo es increíblemente hecho y eso vamos a aprender a ser muy felices claro así es totalmente maestro y realmente pues si los decretos son muy importantes porque estamos afirmando a nuestra alma y a nuestra mente una programación de que nos va a ir mejor de que nos vamos a llenar de esa salud de ese amor de esa armonía de esa prosperidad de esa buena fortuna que muchos le llaman milagres pero estamos abriendo portales precisamente para poder conectarnos y estar en comunión con el universo y con nuestra madre tierra para formar formar esa unión esa fuerza del todo para generar condiciones y circunstancias que nos generen esas situaciones de prosperidad amor, armonía salud y cosas positivas para nosotros y nuestra familia nuestros entornos nuestros amigos nuestras familias es que vamos a ellos con nuestros decretos sí, claro así es sí, porque tú mejoras mejora tu entorno totalmente pero bueno vamos a hacer algo sí vamos a volver a mandar saludos vamos a ver si alguien quiere hacer una pregunta de lo que Paquito se va a hacer vamos a mandar saluditos rapidísimo de lo que Paquito déjenme claro de lo que Paquito va a su sección pásate hasta tu sección Paquito vamos con saluditos con Daniel Solís Fabián Díaz Actor Alquino Luis Romén Mata Juan John Ortiz Ángel Álvarez Rubén Coronel Evelyn Ramírez Fernando Lamey Alconcito Alcon siempre sin hacer nada siempre ya vamos a esperar Martín Breck Omar Castillo Saúl Hernández Charly Paz Rogelio Morales nos dice hola nenas les envío felicitaciones un abrazo y mi cariño siempre a todos gracias qué hermoso Santa Claus eso todavía seguimos en el así es bueno pues vamos a pedirle a Gabito que me hagan saludos ¿tú me tienes? ¿tú me tienes? rapidísimo de lo que sí vamos a pasarle una base de micrófono esa que está ahí a este Paquito al corazón muchas gracias pero de aquí al que llega al otro lado del estudio José Esquiver Iván Uño José Luis Jesús Fuentes Álvaro Fer Rodríguez ¿sí no hay micrófono? sí José Luis saludos niñas guapas amigos amigo Gabo y todos los presentes ¿quién es José Luis? ¡Ah! José Luis ¿quién es José Luis? ¡Nuestra José Luis! Miguel Vichy Salvador Ibarra Jesús Fuentes y saludos hermosas y saludos a todos los invitados muchas gracias y recuerden que vienen las predicciones con Paquito las predicciones las predicciones con Paquito por si ustedes quieren saber algo o quieren algún este algún hay alguna saber sobre algo en este 2020 pues pueden hacer su pregunta y se la pasamos a Paquito para que se la responda totalmente vivo o pueden llamar al teléfono en cabina que es el 68 39 24 95 68 39 24 95 y ahora vámonos con saluditos de la ahora sí o sea yo el último ¿sí? ¿sí? pues la verdad es tan es bien igual no me importa no ahora déjame hasta dónde porque íbamos por aquí Adi dice me encanta cuando transmiten en vivo ¡eso! Daniel Rodríguez saludos Rubén Darío Granado saludos Fabián Díaz Jaramillo Fabián no haces nada inútil un saludo gran músico cantante Gerardo Garguño esperamos pronto Jerry Cines Mari Sánchez José Luis Flores Nicolás todos los que están conectados ah mira está conectado ¿quién está conectado? pues todos los que están conectados pues ahí dice uno no pero todos un saludito muchísimas gracias por sintonizarnos y bueno pues qué vamos a hacer vamos a escuchar las predicciones ahora sí nos vamos a ir ahora sí del otro lado del estudio porque Paquito está entrenando la nueva sesión escéptica bravo bravo pero vamos a ir con él vamos a acomodar la cámara sí sí por favor a ver vean chequen bien chequen bien este la nueva sección y toda la cosa ya vamos a escuchar eso Paquito el remo el remo hasta se ve guapo bueno pues muchísimas gracias feliz monis garro maestro gracias y bueno pues vamos a armonizar las cartas porque siempre es muy importante armonizarlas para las predicciones del año bisiesto 2020 ahora sí que muchos van a cumplir el día 29 de febrero eso va a ser un día y un año interesante se armonizan las cartas siempre para poder generar esa energía de las preguntas y estén en comunión con las cartas recordemos que también son entidades que pues nos permiten saber y también cambiar el rumbo no necesariamente es un futuro lineal hay futuros alternativos que podemos ir cambiando y bien bueno pues vamos a ver qué nos espera en el 2020 se revuelven las cartas tres veces para poder hacer una predicción de cómo será el año 2020 será bueno será malo será regular vamos a ver qué nos dicen las cartas y bueno pues vamos a yo voy a hacer la primera pregunta en la cual podemos esta pirámide me encanta mucho que es una orbonita y de la prosperidad es amarilla entonces pues vamos a pedir vamos a decir qué nos espera divinas cartas sagradas para el año 2020 qué nos espera qué nos depara el futuro para México vamos a ver qué depara el futuro para México las extendemos en forma de abanico y con mi mano izquierda voy a sacar una y una va a sacar nuestra amiga Moni te lavaste la mano Moni a ver sacamos una carta con la mano izquierda con la mano izquierda por favor sacamos una carta que es la que menos usa sin voltear por favor a ver para todo México mano santa hay mano santa mano santa para todo México oh ya ok esta niña perfecto ah caray bueno pues algo positivo felicidades quiere decir que México va a avanzar bien lleva fuerza lleva la energía positiva es lo que simboliza el caballo de bastos este caballo de bastos precisamente amigos que aquí pueden ver en las cámaras pues representa el avance va un poquito dentro pero va seguro o sea el gobierno pues va va avanzando la economía va avanzando no se ve ninguna espada felicidades y lo sacó gracias México me la llevé la presión económica va avanzando muy bien felicidades ahora viene nuestra amiga Perlis que nos espera para para qué para qué vamos a ver cómo nos va a ir en la cuestión de salud en México eso a ver la salud salud ahí está aquí la salud quiere decir que debemos cuidarnos cuidar lo que comemos la hipertensión la diabetes que sí se ha disparado muchísimo y bueno pues seguir cuidando nuestra dieta aunque bueno este Guadalupe Reyes y luego faltan los tamales se tiene la candelaria entonces bueno pues la rosca ya lo estamos adelantando pero el coserito de mañana exactamente pero aquí está la salud es decir que la salud bueno pues debemos cuidarnos la nueva el nuevo virus que apareció el H3M3 con parte de bueno que se detectó en San Luis Potos y efectivamente pues salió que la salud debemos tener cuidado y prudencia no nos va a ir en la cultura y los artistas Gabo Gabo queremos mucho trabajo Gabo queremos mucho trabajo estos me van a odiar por si tengo la banda en mi compra a ver vamos a ver yo solamente cosas positivas ok mira este es el bueno que te dije ay papaya el rey de bastos perfecto el rey de bastos pues representa el avance precisamente a la cultura precisamente a los artistas nos vamos a alejar de los borrachos así es pues aquí está mira pero hasta el otro año ¿no? hasta el otro año pues ya ven que la próxima pero aquí está me lo deben desgraciados algo interesante que estás viendo que salió el caballo de bastos y el rey de bastos ¿qué significa esto? que el gobierno va a impulsar lo que son precisamente el apoyo a las artistas y a los artistas les va a ir muy bien oye ya sabes quién eso oye vamos llegando nuestros amigos también conductores a ver vamos a ver cómo les va a ir así es sí es cierto a ver para que tomen una carta ¿no? a ver ¿qué es lo que vamos a ver? pues vamos a ver cómo nos va en las cuestiones políticas ahora tenemos aquí el camino conductor de cadena H por supuesto vamos a sacar una carta él ya llegó él ya llegó a lo que vino las copas ah caray las copas no podía salir otra pero salió el número 7 el 7 sí fue lo de la perfección no 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 ese es tu caramba no está bien porque significa que va a fluir todo recordemos que la cupa representa el agua eso y es lo que ahí está el agua y el número 7 la perfección no quítala porque no los patrocinan que pase otro con tu forma otra mano de la corneta rodante eso eso chaville vamos a ver en la ecología la ecología cómo nos va a ir en la ecología eso con la mano izquierda por favor sacamos una carta esa muy bien mira ah felicidad en las de bastos puro basto está saliendo puro basto si siguen bastos y para el maestro oh Dios para las cuestiones precisamente de la belleza en México cómo nos va a ir vamos a ver eso la belleza que tiene a ver si no 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 oigan vamos al casino todos vámonos para el casino pues felicidades en el marzo que sacó las copas también exacto porque dos horas significa las cuestiones también materiales significa la tierra entonces quiere decir que si nos va muy bien precisamente pues nuestra belleza de México también o lo que son las cuestiones de estética en nuestro país pues van a resaltar y se simboliza con el oro que es la brillantez del metal entonces ese es un metal valioso que es el oro y puede decir que se puede decir que nos va a ir muy bien en las cuestiones de belleza en las cuestiones de estética y también en las diferentes concursos que se van a realizar en nuestro país respecto a estética gracias bueno pues vamos a ver también cómo nos va a ir en las cuestiones ahora va a pasar nuestra maquinista por su fuerza la nueva estrellita así es como nos va a ir las cuestiones de investigación astronómica o la mano izquierda exacto ah caray el rey de espada híjole no pues ya vale bueno es la protección simboliza San Miguel Arcángel entonces eso pues felicidad es decir que sí vamos a empezar la investigación sí porque los reyes significan protección y fuerza entonces ella está muy protegida es lo que queríamos saber también y mira pues ahí está solita se le dio va a haber mucha investigación científica astronómica se va a impulsar en tres meses porque dos más uno nos da tres por ahí del mes de marzo se va a impulsar todo esto y pues felicidades y pues fíjate jau 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 vamos a ver la investigación la investigación ovni en México cómo nos va a ir actos vamos a ver con la mano va a haber más visitas o no va a haber más visitas vamos a ver cómo nos va a ir a ver nos van a comer lucitas ay caray ay mamá salió el tres de espadas bueno son rivalidades competencias entre investigadores claro bueno hay que unificar a los investigadores para que no existan egos no existan rencillas o competencias desleales pero bueno aquí nos dice que debemos aprender a unificarnos para que toda la investigación ovni pues sea concreta y sea objetiva aquí es bravo bueno ahora ahí vamos a hacer predicciones sobre la sobre artistas ah muy bien claro que sí vamos a revolver las cartas vamos a preguntar y vamos a juntar las otras cartas entonces vamos a revolver tres veces porque vamos a hacer ya las rapidísimo de este lado chicos a todos los que estén conectados si ustedes quieren hacer una pregunta quieren saber sobre una predicción sobre este año que viene pueden escribirla aquí en este en vivo o llamar al teléfono que encamina que es el 68392495 68392495 y Paquito les va a dar su predicción aproveche porque es gratis y aprovechenla aprovechenla ahorita está ahorita está para los exitosos entonces aprovechenla vámonos otra vez del otro lado por Paquito otra vez otra vez ok entonces te vamos a a preguntar por los artistas vamos a preguntar ok a ver vamos a ver porque este los artistas no que ya veamos ahí vamos a ver esta carta lo va a sacar precisamente nuestra maquillista nuevamente eso porque baile que baile vamos a ver cómo les va a ir a los artistas en México wow hay algo ahí bueno uno de los artistas mano izquierda América a ver ya va a subir el teatro por favor subimos una buena una buena a ver lo dejamos al destino ya va a tener más funciones perfecto muy bien se amarran las funciones felicidad esto significa amar o lo que se llama pues el enganche que se afianza la cuestión de los artistas y se afianza la cuestión cultural felicidades felicidades entonces alguna otra pregunta pues por nuestros negocios los negocios a ver los negocios por todos por la carrera por todos los negocios a ver vamos a ver los negocios wow este es el caballo de espadas el caballo de espadas representa que si avanzan los negocios vamos a quitar los obstáculos por medio del spa también representa también arcángel es decir que están protegidos los negocios ahí está felicidades porque me gusta esta carta que representa mucho la fuerza de quitar los obstáculos eso wow oye pues que padre una pregunta doy a pregunta otra otra se nos casan a otra bueno vamos a ver tú ya te llevas tú ya te llevas y no te digo con qué estás más cerca de oye que una cañita a ver vamos no vamos a hablar del amor mejor vamos a hablar de la riqueza eso muy bien la riqueza con dinero prosperidad sí el éxito vamos a ver Jotín Marín de doping hueco me gusta esta vamos a ver ay caballo salió el subconsciente la ven caballo sale una chica una chica es el precisamente la sota de bastos la sota de bastos que nos representas una mujer que te va a ayudar muchísimo a triunfar ándale hasta que me voy a agarrar una con billete pero estoy bien estricta lo que me sale no importa nada me importa felicidades si me ha quedado estricta si tú miras carmelita salí no importa yo me dejo carmelita salí aunque sea el maestro gordillo no tiene ni yo no no exacto oye muy bien felicidades muchas gracias muchas gracias así es profe profe vamos a ver pues ya preguntaron de los negocios los negocios este se puede personal si se puede personalizar la pregunta sería te traen un nuevo proyecto entre manos muy bien se va a realizar adelante con la mano izquierda por favor esto ok felicidades 4 de 1 sigue los oros si se va a realizar felicidades me dejas decir a donde que es lo que me quiero ir en septiembre a eso si me voy o no me voy felicidades maestro gracias 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 y bueno pues así es falta lo que no les sabía que quieren preguntar que les gustaría ahí te va a que su pregunta suena bien yo iba a preguntar sobre el club américa pero si lo ha dicho pero ya que no se hizo pues voy a preguntar mejor o igual sobre un viaje también importante eso ok perfecto más izquierda por favor para mí que se van a ir juntos a ver Charlie pásale Charlie agárralo el perrito vamos a ver que te gustaría preguntar yo nada más en general que me dispara en general muy padre esa es la buena esa es la buena Charlie muy bien mucho mucho convivio convivio si eres gente mucha fiesta y vitalidad felicidades porque esto significa también la sangre eso es algo positivo y tomar agua eso va a ser muy importante cuidar nuestros riñones y te va a ir muy bien felicidades porque no salieron espadas salieron las copas eso yo también yo también así en general a ver vamos a ver en general a ver así la mujer tan alcohólica te vas a sentir con mis amistades ya sácale esa dolió esa dolió le dolió hasta él bueno hay que cuidarnos son cambios importantes en tu vida o sea que no te vas a alcoholizar hay que cuidarse precisamente de las malas amistades ya no me hablen pero hay que cuidar mucho de esta situación para que no haya traición ni decepción ok y eso viene en cambios muy importantes en tu vida entonces tanto en la cuestión artística familiar de salud pero así hay que cuidarnos de una traición ok nada más ahí está ya es prevenir es prevenir es prevenir más fácil ok no queríamos amargarles ok íbamos de bien con las predicciones íbamos de bien pero bueno vamos a hacer algo concreto que te gustaría saber no no ya lo sé ya lo sé ya lo sé ¿por qué? muy enteros a ver ¿a qué te parece? este por si nos dices quién es y que una vez lo evidenciamos y desde ahorita lo apuntamos sí él va a ser le ponemos una madrina sí te va a traicionar ahí salió pero hay que prevenir al diablo ¿dónde están? ok bueno otra vez esa es la cuestión de ir a la es cierto es que sí es un respaldo simboliza cambios entonces algo va a cambiar también hasta nuestras vidas ¿sí? porque todo lo que nos pasa como ya estamos lijados también va a afectar ¿sí? pero bueno vamos a ver vamos a cambiar mi destino sí así es entonces vamos voy a preguntar a ver invoco al gran creador del universo de nuestro santo Jesucristo ¿qué le depara el destino a nombre completo Monserrat Moniz? ya lo digo el silencio ok ¿se escuchó? entonces tienen viaje tienen salones presentaciones positivas igual los bastos felicidades todo va a avanzar bien así es entonces vamos a ir quitando esa parte negativa no confiarnos no confiarnos pero vamos a enviar mucha energía positiva para que salgas de viaje eso bravo mañana con las paletas exactamente te va a comer mucho la mochila o las maletas así es que bueno pues así están amigos pues la habitual igual igual que pregúntese va por yogui vamos a enfrentar por por yogui invoco a nosotros Jesucristo y a ver que lo en el universo para ver cómo le va a ir a Perlis eso vamos a ver vamos a ver hay que hacer armonización esa armonización bueno pues significa que a lo mejor te vas de viaje con él y va a haber una separación de temporada nos vamos a ir a ser estrellas de éxito en otros datos paquito creo que es la última vez que vienes al programa vamos a ver pero también es que también preguntamos algo no general sí entonces vamos a ver no hay nadie lo evidenciamos bueno el 6 de espada simboliza precisamente que hay envidias en tu sensación hay que cuidarte y proteger por los amuletos ¿alguien está nombrado conmigo? así es precisamente hay envidias y hay precisamente hay una mujer que te tiene mucha envidia yo no estoy pero ahí se ve son el rojo vaya nunca falta que cuando pensan que estamos triunfando alguien nos echa el azar que el mal de ojo y bueno fin pero en el amor voy a sacar la vela para el amor el amor a ver saca el amor el amor no yo no vas a ver eso está calabita no yo prefiero no saber yo a ver que pase no que pase que pase que pase el que se ve que está muy tranquilo en el amor él va a sacar mi carta él va a sacar mi carta a ver a ver a ver ahí se va a ver alguna vez recuperaré un saco que da ya lo donamos a la caridad dile en el amor algo positivo muy bien avance del amor felicidades en el amor hay que cuidarte de las semillas porque vas a tener el triunfo pero pues hay que cubrirte nunca falta que alguien nos hable a nuestras espaldas entonces es muy importante cubrirnos ahora cubrirse la espalda y protección o sea usar los ángulos alguna otra pregunta yo quiero sacar una generación a ver una generación adelante seguiré maquillando llegaré temprano a maquillar o realmente voy a ir a un lugar donde sí triunfe así es muy bien vas a seguir maquillando a veces te gana como que la melancolía tristeza algo ahí en tu corazoncito pero vas a ir sanando y toma mucha agua por favor eso y jugos te va a ir muy bien a ver mi amigo Charly te dice como mil preguntas no le evidenciamos pero pregunta todo lo que pasa se queda en cabina todo lo que pasa en cabina se queda en cabina si vas a salir del closet algo ¿no? ¿no la ves? ¿para qué se vuelve a meter? a ver adelante adelante ooooh bien bien relajadito y siguen bastos y siguen bastos ok el 5 de espadas ¿qué significa eso? bueno pues hay que cuidar nuestro estomaguito lo que comemos y descansar eso es lo importante la salud cero estrés cero estrés para que estemos bien así es entonces tomar agua y alimentarnos bien y descansar por favor y eso pues te vas a recuperar en 5 días muy bien felicidades bro oye yo estaba pensando eso es otra pregunta pero no porque se me ha doy correcto a ver una pregunta bueno sí la economía en el país la economía en el país la economía en el país me tengo una pregunta el as de cojo eso significa la casa la casa y pues precisamente pues nos va a ir muy bien en México como nos va a ir muy bien felicidades bravo se lo deben al maestro yo tengo otros datos perdón ok yo voy a traer una eso ok híjole estrella porno vamos a ir puliendo el bat sí porque salieron bastos hace rato salieron bastos ahí salieron los patos quiere decir que la séptima puñal muy bien no pues salieron muy bien tenemos que salir una pregunta del público ¿quieres saber algo? ¿por qué vayamos a pasar a los rituales? ¿ah sí? ¿sabe bien? a ver si alguien tiene si alguien tiene una preguntita a ver pues vamos a vamos a checar ahí en el otro ¿no? ¿no? a ver permítame tantito me conecto a ver cabito a ver chequemos ahí está dice no pues nada más quiere saludos mira Rosito a ver consejos consejos limitador de Pedro José Luis Nicolás Cardiño Fabián Díaz no saludos para todos Alex Castillo dice ¿qué dice? que si le va a ir bien en un proyecto que tiene vamos a ver ¿cómo se llama? Alex Castillo Alex Castillo el 3 de copas es el equilibrio muy bien claro que sí lo es muy bien ¡guau! así es y que bueno precisamente es pedir para que le vaya bien y bueno pues enviarle buena vibra para que fluya en sus proyectos y denos ¡eso! muy bien felicidades y te va a ir mejor si dejas estar pegando en el Facebook ¡jajajaja! Dana Díaz ¿cómo me den el amor? ¡jajaja! ¡jajaja! ¿es guapa o fea? ¡jajaja! ¿es guapa o fea? yo te digo ¿no? 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 pues significa significa dos que es la va a encontrar su pareja ¡jajaja! así es su media naranja su media naranja ahí está y dos ¿eh? ¿qué es la igualdad? ¡no! ¡dos novios! ¡oh! ¡no! ¡no! me va a contar su pareja me refiero a mi corazón en dos no seré dos novios ¡jajaja! bueno hay decisión así es muy bien aquí nos estamos explicando sobre las pirámides las piedras las piedras ahí y bueno tenemos que hacer algún decreto ¿qué es lo que podemos utilizar para todo el año? ¿qué hay con las velitas? exactamente ¿qué está prendiendo? lo que vamos a utilizar para en este caso atraer la prosperidad la fortuna y el amor son tres velas a las doce de la noche ¿qué colores de velas vamos a utilizar? hay vela dorada hay vela si no encontramos velas doradas una vela amarilla que significa el dinero y la prosperidad el éxito vayan anotando chicos tres velas de diferentes colores de diferentes colores que ahorita nos dices la hora ya nos dijiste exacto pero a las doce yo tengo una duda pero a las doce yo me como las uvas o sea ¿cómo lo voy a hacer? vamos a encenderlas desde un minuto antes por favor para que se me encendiera las uvas así es exacto maestro y luego bueno si no encontramos doradas pues será amarilla la segunda vela que es de la salud como lo decía Jaguar precisamente la salud es bueno vamos a manejar el verde hay verdes diferentes tipos de verde pero que le decía este verde este verde que representa San Rafael que es el de la salud puede ser una veladora o una vela verde así es y la tercera que significa también la de la protección porque no nos fue en protección entonces la protección puede ser de color azul cielo o azul marino entonces son velas de protección pero también me gustaría agregar una cuarta que es la del amor incondicional ese amor que no sea pasajero sino que sea permanente es una vela de color rosa color rosa es un amor incondicional un amor puro fuerte y sobre todo de comunión con el universo así es ya si queremos pasión es una vela roja entonces muy bien muy bien pero ahí están pero de prevencia bueno se pueden decir de tres a cinco velas la primera la primera puede ser dorada o amarilla que significa la segunda la segunda es de color verde para la salud para la salud la tercera que es la protección que es de color azul azul así es la cuarta es de color rosa para el amor así es para el amor duradero duradero es amor pasional pasional pero también si queremos ese equilibrio en la vida también podemos agregar una vela plateada esa vela plateada nos encontramos esa vela plateada o vela blanca para el equilibrio para el equilibrio en todo es decir tener un poder sobre todo lo que hacemos y lo que decretimos por eso el blanco significa la pureza de lo que estamos pidiendo y la firmeza con la que estamos decretando las cosas muy bien así es eso se enciende un minuto antes de las uvas porque no nos vayamos a tragar y luego encender las uvas no un minuto antes de preferencia y al momento ya que estén encendidos pues ya estarás consumiendo nuestras velas con las dos campanadas consumiendo nuestras velas con nuestras uvas consumiendo nuestras uvas ese es un ritual ahora yo te iba a preguntar ¿cómo es el decreto para las uvas? ¿cómo debemos decretar? exacto yo soy amor yo soy salud yo soy prosperidad yo soy amor yo soy fuerza yo soy paciencia yo soy valor yo soy sencillez yo soy tranquilidad y así cada quien va decretando lo que necesitemos en las uvas o sea cada quien ahí es de forma individual el color de la ropa que vamos a utilizar de preferencia se requieren tonalidades a veces los calzones incluyendo los calzones que pueden ser muchos dicen ¿no? que es amarillo para el dinero o rojo para la pasión entonces hay cada quien yo sin calzones me la paso de pelos eso está súper bien eso es lo que dice a raíz tú dices a raíz eso no va a salir sin calzones le dejé sacar de pelos sueltos la greña la greña al viento la greña al viento dependiendo de cada necesidad de las personas por ejemplo si una persona desea prosperidad un color amarillo puede ser incluso hasta una pulsera amarilla una playera amarilla un pantalón amarillo como ese que trae nuestra maquillita es como color oro genera mucha prosperidad no te lo pides hasta mañana tenemos nuestro cuarzo de color rosa para el amor de hecho ahí tenemos algunos cuarzos que vamos a obsequiar pero queremos que los purifiquen los abonices nos vamos a armonizar y potencializar si usan ropa negra ¿qué pasa? la ropa negra bueno pues el negro ¿qué hace? absorbe pero sabemos lo negativo es mejor ser ropas blancas para proyectar ese amor esa fuerza o en este caso utilizar el rosa del amor incondicional o el azul marino el azul marino que tiene pelvis de protección el rojo de la pasión ya está preparado ya está preparado así es siempre él ya sabe lo que tiene que usar por ejemplo pero si usa ropa o tienes mucha ropa negra es importante que la combines hay que combinarla ¿por qué? porque podemos absorber algo positivo ya sea algo como dominio algo negro con blanco que nos ayuda a mantener equilibrio esa es la dualidad como la pues el ajedrez ¿no? que precisamente se usan esos cuadros negros y blancos que nos ayuda precisamente a mantener ese equilibrio entre lo bueno y lo mal eso es importante bien oye y bueno ¿por qué es importante el incienso y cómo se puede empoderar? el incienso nos ayuda a armonizar los espacios los espacios porque cuando nos envolvemos y tomamos un poquito de su humo y nos envolvemos es como una sabonación que hacemos porque pues le dieron a Jesús el incienso para poder purificar sus espacios sus entornos entonces es muy importante tener un incienso ya sea de canela de vainilla de dinero pues nos ayuda mucho este incienso de color verde hay unos de limón y también está el ópalo y hay otro se me fue el nombre ahorita pero pero los importantes de limón ópalo vainilla canela y coco ok el coco nos ayuda a también a armonizar los espacios contra alguna energía negativa las semillas y eso nos ayuda mucho claro así es el incienso bien oye para que te estamos viendo también igual un vaso de agua pero que significa esa energía lo que tiene esas burbujitas ah las burbujitas se están atrapando o sea es bueno cuando se manifiestan así o cuando están totalmente listos el vaso de agua nos permite captar entidades fantasmas sombras duendes entonces pues ahí se ve que hay mucha le puedes ponerse a la cámara vamos a ponerla a la cámara aquí está y bueno aquí vemos bastantes burbujitas mira yo sé que quiere decir Parito precisamente que había envidias en nuestros entornos o sea individuales o que nos estén envidiendo nos hayan hecho algo para estancarnos en alguna situación profesional sabían que veníamos todos al programa entonces pues aquí se ven las burbujitas y están purificando el agua es como una antena es una antenita que nos permite atrapar estas entidades y es muy importante siempre pues en un altar tener un vasito con agua tener cuarzos como los que están aquí la vela blanca que es la purificación así como el incienso que armoniza los espacios y la pirámide esto Juanita es genial porque quitamos cualquier estática o situación electromagnética negativa que nos afecte en nuestra salud ok así es porque está hecho de cuarzo está hecho de viruta de aluminio y sobre todo pues precisamente de la espiral que está captando y transmutando todo así es muy bien así es bien poquito bueno pues como te decíamos tenemos ahí unos cuarzos que vamos a regalar invitados para que los vayas perfecto vamos a bendecirlos ah exacto nos exhala y purificarlos precisamente ah me encantan están preciosos si ¿se da quien va a tomar uno? así es y pues los estamos purificando invoco al gran creador del universo nuestro Señor Jesucristo a la Virgen a los ángeles arcángeles y huestes celestiales maestros de la luz seres elementales protectores positivos del fuego tierra agua y aire para que nos llenen de luz de paz de amor de armonía de protección de prosperidad y buena fortuna que así sea amén bravo eso muy bien así es bueno pues vamos a invitar aquí están los cuarzos ya purificados aquí están en la camarita aquí están muy bien a ver vamos a pedir a nuestro amigo que tome uno y no sé con mi mano santa si el que más te guste ellos te dicen te jalan así es ellos ya a ver a ver a ver ahí está y nos puedes decir qué significa el color ándale hay mamá los de la luz guau qué bonito pasión todo el año el rojo yo les digo el rojo sí 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 espacio espacio yo lo requiero como ya no se me levanta no se me levanta no se me levanta necesito trucos eso muy bien el maestro tomó es negro mirad este como azulito guau es de la protección con blanco guau está padrísimo exactamente vamos a su canal les guste y bueno pues habernos los invitados de aquel lado nuestro público nuestros amigos los directores que tal muy parece el público todos y amigos ándale el blanco el blanco es la purificación es que es muy puro es muy puro y no sos peluchino no veas a ver peluchino escoger uno es el verde todo ah el rosa del amor a mí me dejaste el negro ¿verdad? qué bien no está tan perdido a ver Paquita a ver Javi 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 cierra los ojos Javi bueno pero primero llega primero llega ándale mete la mano guau eso guau eso muy bien a ver este Paquita pues tú toma uno y bueno pues también a Frida que siempre nos acompaña apoyando aquí en Raúl muchas gracias a ver Frida salgo simbólico esperamos que les guste mucho a la parte de Estrellas de Éxito muchas gracias guau la salud gracias y les podemos bautizar les pueden poner un nombre porque es una adopción ¿cuál es? el verde es de la salud y la salud ok porque también simboliza el niño bravo que te tengo amigo y la pueden bautizar les pueden poner un nombre a protección protección y pureza la fuerza tan libre de San Miguel Arcaje pasión y energía por el amor para allá bravo agárrate ah pues padrísimo hoy se toca es todo eso así es muy bien bueno pues ya que sí estábamos por terminar el programa pero pues vamos ahora a platicar con el profesor Sergio Vences donde nos va a hablar sobre la belleza belleza ok interior sí así como está así interiormente pues que lo puedes reflejar ¿no? a ver ¿qué secretos? de hecho va a seguir viniendo al programa para que igual nos vaya dando algunos pues algunos comentarios algunas técnicas sí para todos ustedes sí es bien importante bueno definitivamente nuestra forma de vestir proyectamos nuestra personalidad por ejemplo yo lo que sabía por ejemplo cuando nos vestimos yo por ejemplo sabía que el jueves era azul cada uno tenemos un color de nuestra ¿cómo se dice? de nuestra preferencia o de nuestra suerte ¿no? entonces no sé los demás perdonen por hablar de primera persona por ejemplo en el caso mío el mío es el color azul entonces a mí me gusta vestirme por eso le preguntaba yo a Paquito azul porque me gusta el azul ¿por qué? porque es el color de mi suerte mío entonces yo sería yo pienso que sería bueno me empezar a ver cada signo cada persona que tiene el color y vestirse primero de ese color ¿no? ahora lo más importante es que haya por ejemplo la belleza yo me manejo a trabajar en la belleza externa pero también es bien importante aprender a trabajar a manejar la belleza interna entonces vamos a proyectar en mi vestuario cómo me siento internamente si yo me visto de colores oscuros voy a ser una persona sobre o sombría ¿no? podría ser si me visto con colores claros con colores claros soy una persona muy alegre entonces por ejemplo para el día de mañana yo siempre he dicho que el día 31 cuando el año se nos va vamos a vestirnos como realmente con el color primero de la preferencia si somos un poquito así que creemos en el universo vestirnos del color que nos agrada el color de la suerte y vestirnos como realmente nos gusta ok me voy a peinar como me gustaría peinar como me gustaría hacer no sé me voy a hacer mucho me lo hago hacer exactamente ese día lo que les gusta pararse de cabeza ok que me gusta ponerme un top me lo pongo que tiene una minifadera que el fin no les va a permitir ¿verdad? pero bueno pero sin vestirse de esa manera yo les sugiero pero de preferencia colores no sobres o sombreras para no sentir algo que adentro que pueda proyect pueda hacerme sentir triste para que esa tristeza no la proyecte en un nuevo año que vende sino al contrario la alegría maestro ¿y qué hay de esta creencia en donde dicen que tienes que cortar el cabello o en donde no te lo debes de cortar para el próximo año o sea hay muchos muchos estereotipos o creencias sobre esto tabús por ejemplo bueno híjole hay tantos tabús tantos tabús dentro de la carrera que realmente por ejemplo con Pará que hemos practicado mucho sobre eso hay muchos tabús pero muchos por ejemplo dicen de entrada de entrada por ejemplo dicen que el día de San Juan hay que cortarse el cabello porque el cabello crece no yo rompo un poquito con todo eso yo más bien pienso que la persona que está trabajando cortando cabello hombre o mujer que realmente lo haga con gusto por amor porque esto es un arte el esculpir un corte es un arte que dura poco es como el escultor que hace una con una pierna la transforma y hace no sé un rostro un busto ahora el pintor en un óleo un cuadro con unas cuantas pinturitas y pinceles hace una obra maestra lo de nosotros también es lo mismo lo que pasa es que es muy efímero o sea dura poco tiempo entonces yo lo que pienso es hacerlo con gusto y el cabello va a crecer porque el cabello lo siente porque nosotros con las manos el papá no me va a dejar mentir es jalamos la energía entonces si yo estoy de mal humor por ejemplo yo estoy de mal humor lo voy a proyectar el cabello lo va a sentir entonces si estoy preocupado porque no sé le he pagado la renta entonces lo voy a transmitir mi mano la mala vida y el cabello lo va a sentir yo pienso más en eso entonces ahora yo hay muchos tabús que no estoy muy de acuerdo pero bueno ¿por qué no? acordémonos que lo que decretamos es lo que decretamos entonces si yo pienso que el día de San Juan me corto el cabello y me va a crecer lo estoy decretando pero si yo pienso que si me corto el cabello el día de 30 años y me va a ir mal no lo hago porque lo estoy decretando si me explico mucho estábús yo creo que por ejemplo la gente o las personas que creen que cortan yo digo que está bien porque las estéticas se llenan claro el pito es favoroso es fabuloso todo eso aunque si a mi cuando me preguntan bueno ya así ya más como dijimos íntimamente más personal pues si ya doy mi punto de vista por ejemplo dicen que el hombre tiene mejor mano que la mujer no lo creo no lo creo para mi la mujer está dentro de mi carrera la mujer está preparada más estudia más se capacita más que la mujer para mí está más preparada no porque ustedes estén presentes la mujer se prepara más el hombre no se prepara el hombre con un mes se prepara en medio 7, 4, 5 meses ya es el estilista que todo peluquero perdón que todo México espera en cambio la mujer no la mujer se prepara se prepara uno más 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 siempre se está preparando ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema en este caso? como yo lo veo después de 20 años de carrera es que la mujer lo que pasa es que está más preocupada por el hombre más preocupada por los hijos en fin hay otras cosas el hombre no el hombre no se preocupa tanto entonces de alguna manera tiene un poco más de paz más de tranquilidad y de alguna manera pues puede viajar se enfoca más se enfoca más a la carrera que la mujer porque la mujer normalmente pues está más enfocada al marido o en muchas ocasiones a los hijos y tiene más se reduce su como dijéramos su éxito y si hay mujeres son exitosas si lo hay dentro del mundo de la belleza entonces uno como tiene que llevar el sustento a casa pues tiene que salir a trabajar entonces trabaja 12, 13, 14, 15 horas y no hay más de tu problema porque no hay quien en esta tarde y donde andabas y andabas con el otro entonces todo ese tipo de cosas hace que dentro del mundo de la belleza ustedes son muy preparados y además tienen muy buena eso sí podemos hablar horas así es muy bien bueno recordando que el profesor Sergio Bences que es este nuestro estilista profesional también que nos pone guapas y bellas si ustedes preguntaban quién le había pintado el cabello perliz de ropa de pechones que traía bien pasionales diría Paquito pues el maestro el maestro bueno una pequeña locura fíjate que bueno que me lo mencionan esta parte que si me gustaría comentarla si me lo permiten por ejemplo fue algo que me salió a mí de la cabeza ella me dijo yo quiero algo pero desgraciadamente como traía tinte negro yo no le podía hacer algo porque el cabello no me iba a resistir dije ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? sin procesar y hacemos un efecto de color salió de mi cabeza que después lo vi y no me gustó y la segunda vez que fue corrijo y hago esto ¿no? entonces si ese efecto de color es de un tono bonito desgraciadamente se deslava el tono es un tono que se deslava pero padre sería muy bueno bueno ya lo está y luego con ese pues más ahí está ¿con mi mano? ¡ah! por supuesto y lo que se espera ¿no? bueno la verdad es que yo tenía una oportunidad de que me iban a maquillar y desgraciadamente me enfermé y ya no pude asistir pero vamos a hacer una cápsula para que ustedes puedan ver también todo el trabajo que desarrolle el profesor de la gente que está capacitando y pues igual las chicas que se encuentran ahí en la academia que son bien trabajadoras sí sí ahorita se quedan trabajando ahorita yo ando acá con ustedes sí ha habido hay mucha gente mucha gente que la escuela ha hecho en equipo con algunas con otras personas con las que estamos mucha gente muy capacitada muy preparada que andan dentro del mundo del mundo artístico andan trabajando en muchas partes gente muy preparada muy capacitada y eso él precisamente la persona que tiene unas ganas de maquillarte y peinarte es egresado de mi escuela muy jovencita muy jovencito pero con un talento tremendo y con un compromiso que eso es lo que nos hace falta no nada más en el mundo de la belleza en todo el compromiso definitivamente bueno pues la verdad es que voy a aprovechar esta oportunidad para que ustedes también puedan visitar la academia puedan aprender puedan ir a un cambio de imagen y bueno vamos a hablar sobre las redes sociales profe y donde se encuentra la academia claro que sí bueno a mí me encuentran aparecemos en las redes sociales como escuela técnica de belleza Sergio Vences o simplemente como Sergio Vences en Youtube también me encuentran como Sergio Vences ahí sigan en la página subimos diferentes efectos de color nosotros estamos en el 494 de la calzada del Tralpan a la altura del metro viaducto circulación tasqueña Zócalo es de ese lado donde estamos y ahí nos esperamos y claro que sí y no sé si tú quieres regalar algo regalarlo en nombre tuyo y nosotros lo hacemos perfecto muy bien bueno pues vamos a pedir yo lo hago alguna de las chicas que estén viéndonos que de verdad quieran un cambio de imagen que quieran recibir este año que subieran la depresión que digan yo quiero cambiar yo quiero algo para mí entonces pues vamos a seleccionar para que nos podamos llevar con el profesor claro y si está perfecto después del próximo mes que es día 5 por favor porque nada más trabajamos hasta hoy la verdad iba a trabajar cada jueves si bien es pero no quiero tanto de lo que hacemos por lo menos dos días dos días y ya regresamos con muchas ganas para el próximo mes de lo que hacemos la selección así es de lo que se le hace ustedes la mano y ustedes me dicen que adelante ahora es trabajo si está mi estilista el alumno que les digo él o yo cualquiera de los que les digo perfecto me parece muy bien hoy vamos a hacer una dinámica que nos mande yo con un hashtag con que yo quiero cambiar su foto de antes para ser el después y nos cuenten el por qué por qué ustedes quieren este cambio de imagen por qué quieren cambiar y por qué quieren cambiar por fuera para estar bien por dentro quiero una historia bonita ¿no? el por qué eso me parece muy bien muy bien me parece muy bien y si les hacemos otra pregunta más difícil ¿qué diferencia hay entre un estilista y un peruquero? perfecto ahí está así es para que nos manden mensajitos nos llamen a la cabina y bueno pues vamos a seguir disfrutando de este programa de este año y ya pues concluye y bueno profe sus redes sociales nuevamente Escuela Técnica de Belleza Sergio Vences lleva mi nombre la página de YouTube igual Sergio Vences ahí me encuentran en Instagram igual lo mismo y la dirección de la escuela 494 de la calzada de Tlalpa media calle del metro viaducto en la colonia viaductopiedad es bien importante porque lo mandan buscando hasta Tasqueña no aquí pasando el viaducto exacto muy bien bravo ahí nos van a ver pronto bien paquito redes sociales nos falta nuestro amigo Gabo ya me lo despacharon yo no 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 es que ya me los encalzones pero bueno muchísimas gracias gracias es que digo mis predicciones si lo que les digo pues ya lo dijimos no yo creo que es un año bueno este año estoy entrogado con las esferas no yo creo que nos va a ir muy bien espero y deseo para todos y cada uno de ustedes que este año sea venturoso, maravilloso y muy bendecido energéticamente poderoso para todos muchísimas gracias por la invitación y pues en sus redes sociales Gabito hoy tenemos un regalo de vuestros amigos los confi los confi hoy les quieren brindar a ustedes es una pequeña botanita algo que les brinda de corazón que ya es patrocinador por supuesto así es y bueno también si quieren informes sobre la academia todo en las redes sociales el profe va a seguir viniendo para que pues igual haya una promoción en inscripción todo eso pero vamos a hacer la cápsula para que ustedes vean el trabajo todo lo que ven las chicas y pues empiecen a llamar y se los grabamos y se los presentan la chica ganadora les presentamos la cápsula grabada muy bien pero déjenme comentar algo abusando de ustedes el 15 de marzo estoy en la ciudad de Oaxaca en el centro de convenciones voy a estar ahí haciendo una presentación para una empresa sobre lo que sabemos hacer su servidor Sergio gracias eso bravo y Paquito tu red social esa lo que quieras agregar en la página precisamente de Frecuencia Antares y bueno pues vamos a estar también oh y en Andres que rico delicioso y gracias a los confis eso bravo y pues ahí pueden checar en YouTube que es Frecuencia Antares Radio y Televisión y pues ahí tenemos toda la información todas las investigaciones y nos acompañen para el día 11 de enero donde damos conferencia en Taxco Guerrero sobre un estigmatizado wow sí un estigmatizado entonces ahí vamos a dar seguimiento a todo eso y el día sábado pues siempre transmitamos desde Temoztlán Morelos bravo bravo saludos a toda la gente en Temoztlán eso muy bien también tus redes sociales Gabo Show comediante vamos a ver si hacemos unos presentos hasta allá para que la gente de allá que nos ve pues nos vaya a contar sus historias no y vamos a hacer vamos a hacer unos ejercicios ahí de introspección sí podemos ir a un temazcal y hacer una una bonita experiencia no exactamente muy interesante lo vamos organizando no como es parece perfecto yo si voy ahí estamos vamos rapidísimo ahorita que Tani nos hable de los confis para que hagan el comercial y toda la cosa no pero tú dilo no comprometas no Tani es la que comprometas es nuestra chef también junto con Ale pues es un proyecto muy muy padre es un proyecto muy juvenil la verdad que nos unimos un quinto bueno cinco de nuestros amigos entre ellos yo y este nos unimos para un gran equipo la verdad somos amigos Dani ven para acá por paz nos unimos somos amigos desde hace muchos años y nos lanzamos a crear un proyecto de gastronomía impulsando pues este la comida rica en México ¿verdad me quería Tani? claro que sí cuéntanos cuéntanos qué son los confis eso este los confis pues así nos decimos todos de cariño y les decimos poner así y bueno cuéntanos pues este los confis no es solo un puesto de comida sino es una familia donde el sazón le da un sabor diferente a la comida el amor de todos nosotros y bueno ya es patrocinador de estrellas de éxito para que estamos todos los domingos desde la mañana ¿verdad? para que se vengan a desayunar para todos los clubes para que se vengan a desayunar para que vengan a convivir en familia todos los domingos no, no llegaría a las seis y media pero estamos desde las cinco de la tarde ah bueno por ahí de las doce estamos aquí en ¿dónde está? aquí en Presico Javier Alegre número once ¡Bravo! ¡Muchas gracias! y está delicioso así es muy bien bueno Gavito aparentemente que tenemos que ir a hacer una cápsula pronto con el trofe sí, sí para que nos ganemos otro cambio de imagen para la comida ¡Pues guapo! ¡Pues arreglarte lo que necesites! así es también vamos a pedirles que pasen con nosotros nuestros invitados que vayan a vernos muy bien con ganas por favor así es porque bueno pues vamos a despedir el año es penúltimo día y bueno pues vamos a compartir con todos ellos que nos demuestran mucho su amor su cariño muchas gracias y bueno pues les mandamos un besote gracias por estar con nosotros y nuestro Javi que siempre está con nosotros desde la primera y segunda temporada y nuestro amigo Lalo que lo queremos lo amamos mucho y bueno vienen muchas muchas cosas padres la nueva temporada de Estrellas de Éxito ya dos añitos al aire y cumplimos este diciembre y la verdad muchas gracias a ustedes les queremos decir que los queremos mucho que sin ustedes Estrellas de Éxito pues no crecería tan rápido muchas gracias porque siempre que hacemos un en vivo siempre que nos conectamos están ustedes que nos apoyan cada vez que nosotras nos conectamos muchísimas gracias a todos nuestros exitosos porque de verdad desde el momento que Estrellas de Éxito inició ustedes ya estaban presentes y gracias a ustedes los amamos mucho y Estrellas de Éxito es de ustedes bravo bravo buenos años nos vemos muchas gracias muchas gracias saludos feliz año nuevo nos vemos de bonito nos vemos un abrazo y bueno Javi déjala correr y vente a saludar vente a despedir este año Perliz algo que quieras agregarle a todos nuestros exitosos que nos ven así vamos a tener una inauguración del Spashalong ay se ven cosas muy padres se ven cosas muy padres no se desconecten gracias por su apoyo chicos y bueno Perliz cuéntanos un poquito de lo que Jaul porque la vientas la pelota a Perliz bueno pues si vamos a preguntarle a Tani que nos preparó huele riquísimo qué trajeron los confies son gorditas de chicharrón gorditas de chicharrón lleno que otro inviento de cuareche salsita verde salsita verde ay que rico con cremita así es muy bien crema y su queso quesito bien tradicional bien mexicano bien mexicano si está bien picosa así es vamos con la y ahora si Jaul oye pues muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias y quiero mandar un saludo a todos los invitados que estuvieron este año en el programa porque también gracias a ellos son que se ha podido seguir transmitiendo y despertar el interés de las personas que nos siguen entonces yo tuve oportunidad de estar con maquito estuvo aquí con con quien más quien más estuvo la última vez Tania la semana pasadita también hicieron favor de recibir a mi amiga de Estados Unidos a Elsa Charín también un saludo quien más a Ricardo noches hasta el Salvador también te mandamos un saludo y pues varios varios no quiero brincar de verdad que hemos tenido mucho talento y vamos a seguir invitando amigos talentosos no a la verdad no a la verdad no, claro que sí siempre, siempre traemos a los mejores talentos con todo el corazón y con todo el amor para que ustedes pues este conozcan más de nuestro trabajo conozcan más del ambiente de nuestros amigos porque creo que estrellas de éxito aparte de de invitar y de transmitir hace amistades o sea de verdad que se hace aparte de la amistad una familia así es muy bien bueno pues creo que no tenemos audio nos sentimos mucho pero ya tenemos que despedir el programa y bueno pues les mandamos un beso saludos y muchas gracias por compartir con nosotros muchísimas gracias 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 gracias